Hace poco más de 30 años, se fundó el Centro de Atención Múltiple en Tuxtla Gutiérrez, una escuela para niños con aptitudes sobresalientes. Fue la primera escuela en el estado de Chiapas, donde se atiende a niños con diferentes discapacidades. Está la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la quadriplejica, el autismo, y dentro de la discapacidad intelectual está el síndrome de Down. También atendemos niños con ceguera o débiles visuales. Esta escuela está conformada por 91 alumnos distribuidos en los niveles primaria y secundaria, y en todos los grupos hay variedad de discapacidad. Aquí trabajamos con habilidades adaptativas. Yo les trabajo a mis niños, lo que son su independencia personal, primeramente el aseo, la higiene, que vayan al baño, que se laven sus manitas, que se laven más cara, o sea, que aprendan ellos a independizarse en ese campo de las habilidades adaptativas, que aprendan a comer solos. Eso es lo que se trabaja ahora, así que son actividades permanentes. Y tenemos un grupo periférico, que le llamamos aula hospitalaria. Esos niños son los que están en el hospital pediátrico, atendidos por una maestra de aquí de la escuela, que les da la atención debido a muchos problemas de salud que presentan, pues no pueden asistir a su escuela regular, y ella ahí los atiende. Asisten también alumnos con discapacidad severa, y el principal reto es que se integren socialmente, posteriormente que logren su independencia, y se integren al trabajo, de acuerdo a su edad y a los avances que tengan. Yo nos vamos de acuerdo a que si ya tiene 10 años, pues ya debe aprender a leer y escribir, ta, ta, ta. Hay niños que tienen 10 años, y como vienen tarde a la escuela, a veces no hay controles fintes, no hay lenguaje, no hay comunicación con ellos. Entonces, eso es para nosotros el reto. Yo siento que la parte fundamental son los papás. Como yo les digo, este es un triángulo. Este es un triángulo donde elabora papá, niño, maestro. Si una de esas partes se ve fraccionada, esto no funciona. Esto no funciona. Tiene que ser bien. En casa está el apoyo. Si tenemos el apoyo, el niño va a marchar re bien. Va a caminar, va a aprender lo que se propone, pues, que el niño aprenda. Pero todo por servir se acaba. Esta escuela especial requiere de cuidados y mucho mantenimiento, mismo que es primordial para la atención de los niños y jóvenes estudiantes. Nos pusieron una barda, pero la dejaron con malla, ya la cortaron. Entonces, esa es nuestra preocupación, porque los niños tenemos mucho cuidado de que no se vayan hacia allá, porque se salen al campo y ya están en la carretera. A pesar de que estamos en un centro de la ciudad, porque ya estamos casi en un centro de la ciudad, estamos muy abandonados. Estamos muy abandonados y, la verdad, los niños necesitan escuela. Otra de las necesidades de este plantel es que las autoridades escolares presten especial interés en destinar al personal que se requiere para el funcionamiento óptimo de esta escuela. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.